... Bayerupar aún no comenzará aislamiento selectivo por no estar dadas las condiciones. Envía se entrega a la Gobernación del Cesar, 16.5 kilómetros de la vía, Aguaclara, Camarra. El excandidato a la Alcaldía de San Diego, Pipe Guerra, se posesionó en la Agencia de Desarrollo Rural. Procuraduría del Bactalena decretó la anulidad en el proceso por uso indebido de un vehículo de la URP por parte del hijo de la exalcaldesa, Andrea Ovalle. Las muertes por COVID-19 siguen en aumento en Bayerupar y el Cesar. Y la gente, bien gracias, realizan jordada de sensibilización pedagógica en la central de Abastos de Bayerupar. Cédulas electrónicas estarán disponibles a partir de noviembre en Colombia. Corpo Cesar sancionó con multa de 1.900 millones de pesos al municipio de Bayerupar por no intervenir margen derecha del río Guatapurí. Accidentes de tránsito en la capital del Cesar, durante el domingo, dejó tres mujeres muertas. En Chiriguaná, asesinaron a una mujer venezolana apuñaladas. Capturan en Bayerupar a un hombre con 80.000 dosis de marihuana. Quintín Quintero pide cuentas al gobernador. Más detalles en Así es la política. La política sorprende a más de 200 personas participando en torneo de fútbol clandestino. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos esta semana informativa con noticias del orden laboral. El sindicato Sintra Carbón, que afilia a los trabajadores de este región en el departamento de La Guajira, ha declarado la hora cero desde el día de hoy para la huelga de los trabajadores a raíz de la falta de entendimiento con las directivas de la entidad. Esa hora cero comenzó a las 3 y 15 de la tarde. Aquí está el detalle de esta información. Bienvenidos a Nuestras Noticias. Con una comunicación enviada a la presidenta de Carbones del Cerrejón Limited, Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñérez, el presidente del sindicato Sintra Carbón, Igor Díaz López, anunció el inicio de la huelga de los trabajadores de Cerrejón, agremiados a dicho sindicato. Compañeros y compañeras afiliados y afiliadas a Sintra Carbón en Mini Puerto Bolívar, debido a la posición que la empresa asumió hasta el día de hoy en la mesa de negociación y aún con mediación del Ministerio de Trabajo, por esa intransigencia patronal no fue posible llegar a un acuerdo por la vía dialogada. En un comunicado de dos párrafos, Díaz López le dice a la presidenta de Cerrejón, el suscrito obrando en mi condición de presidente de la Junta Directiva Nacional y representante legal de Sintra Carbón, dentro de los términos de ley, me permito comunicarle con todo respeto que hemos dispuesto el inicio de la huelga en carbones del Cerrejón Limited para la fecha de hoy, 31 de agosto de 2020, a partir de las 15.15 horas. Pido a usted, ordene a quien corresponda la sesión colectiva del trabajo en la mencionada empresa, a partir de este día y hora. Agrega la comunicación que fundó mi petición en lo consagrado en el artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la Ley 50 de 1990. En este momento oficialmente decretamos la huelga en el Cerrejón. Orientamos a todos los trabajadores de manera ordenada en Minas y Puerto Bolívar y de forma pacífica a ubicar sus equipos en las líneas de listo parqueo e ir a su chenjau respectivo y esperar la orientación del sindicato y lo que deba hacerse para el traslado hacia su sitio de residencia. Los trabajadores afiliados a Sintra Carbón y la directiva de la empresa no se pusieron de acuerdo en la etapa de arreglo directo, por lo que se ha iniciado la huelga, con lo que se paralizará la producción de carbón en La Guajira. Cerrejón ha reportado este año una de las cifras más bajas en la producción del mineral en los últimos 18 años. La Guajira es el segundo productor de carbón en Colombia después de cesar. El gobierno municipal ha decidido mantener el pico y cédula en esta capital puesto que todavía no entramos en el aislamiento selectivo, tal como lo ha hecho el presidente de la República para varios municipios y departamentos de nuestro país. Aquí todavía no estamos preparados porque estamos en toda la cresta del pico de la pandemia del coronavirus en el municipio de Valledupar. Los detalles de esta información los tiene a esta hora Eduardo Retamoso, quien ya está totalmente recuperado y le damos la bienvenida. Eduardo, buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí en RTA Noticias. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas noches. Es un placer comenzar este inicio de semana informándolos a través de RTA Noticias. Conozcan las informaciones a continuación. El nuevo pico y cédula que regirá a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de el mes de septiembre. Ustedes lo conocerán en la siguiente información. La Alcaldía Municipal dio a conocer el nuevo pico y cédula que se regirá en Valledupar entre el 1 y el 15 de septiembre, mientras se mantiene el aislamiento preventivo e inteligente en la ciudad. Valledupar aún no aplica el aislamiento selectivo por estar en la cresta del pico de la pandemia, lo que significa que no hay todavía reabertura de nuevos sectores económicos. El pico y cédula mantienen la rotación de los dos dígitos en la ciudad, comenzando el martes 1 de septiembre con las cédulas terminadas en 4 y 5. El miércoles 2, cédulas terminadas en 6 y 7. Jueves 3 de septiembre, 8 y 9 y viernes 4, los documentos terminados en 0 y 1. El sábado 5 de septiembre podrán salir las personas con cédulas terminadas en 2 y 3. El domingo 6, las terminadas en 4 y 5. Y el lunes 7 de septiembre, las cédulas cuyos últimos dígitos sean 6 y 7. El pico y cédula sigue el martes 8 de septiembre con las cédulas terminadas en 8 y 9. El miércoles 9, las personas con cédulas terminadas en 0 y 1. Y el jueves 10 de septiembre, las terminadas en 2 y 3. Para el viernes 11 podrán salir los ciudadanos con cédulas terminadas en 4 y 5. El sábado 12 de septiembre, las cédulas terminadas en 6 y 7. Y el domingo 13, las terminadas en 8 y 9. El lunes 14 de septiembre, les corresponde a las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Y el martes 15, las cédulas terminadas en 2 y 3. En ese momento se evaluará el comportamiento de la pandemia y de los ciudadanos y se tomarán otras medidas. Una verdadera tragedia familiar fue lo que se registró este fin de semana aquí en Valledupar cuando dos mujeres, madre e hija, murieron en un accidente de tránsito. Los detalles los tiene de esta información Andrea Rodríguez. Buenas noches. Valdó, un gusto saludarlo en este lunes comenzando la semana informativa aquí en la pantalla de RTA Noticias. También mi saludo para todos nuestros televidentes y nuestros seguidores en cada una de las plataformas digitales. Una lamentable noticia enluta a una familia en Valledupar al registrarse un accidente donde una mujer y su hija pierden la vida. Madre e hija perdieron la vida en medio de un accidente de tránsito en ellos ocurridos en la madrugada del domingo 30 de agosto en la entrada del barrio Maregua de esta capital. Kelly Joana Erazo Jiménez, de 34 años, y Ketty Juliet, que veis, Erazo, de 18, quedaron gravemente heridas en el siniestro que se registró a las 3 y 45 de la madrugada cuando circulaban en una motocicleta y chocaron de frente contra un vehículo similar. Kelly Joana fue auxiliada y remitida a la Clínica Santa Isabel, mientras que Ketty Juliet fue trasladada a la unidad pediátrica Simón Bolívar. Sin embargo, ambas llegaron sin signos vitales. En el accidente resultó herida una mujer de 23 años, quien presenta fractura en la pierna izquierda. Un hombre también registró lesiones en el siniestro vial. El alcalde de Mello Castro González ratificó este lunes que los establecimientos, como los moteles y hostales, no podrán realizar sus actividades durante los próximos días. El alcalde de Mello Castro González ratificó este lunes que los moteles y hostales de la ciudad no podrán abrir sus establecimientos ni dar inicio a ninguna actividad, por lo que sus puertas permanecerán cerradas. Los moteles de Mello Castro González están cerrados desde el inicio de la cuarentena en la ciudad, en el mes de embarzo, lo que significa que ya llevan cinco meses con sus puertas cerradas. Sus propietarios y trabajadores han solicitado al gobierno la reapertura de sus actividades, pero con lo anunciado por el alcalde el día viernes que la ciudad no está preparada para la reapertura económica por estar en el pico de la pandemia y lo ratificado este lunes, estos establecimientos comerciales seguirán sin atender público, por lo menos hasta el 15 de septiembre, cuando se vuelva a modificar la decisión tomada este lunes 31 de agosto. Con medidas que ayuden al accionar de las autoridades de salud y a controlar este pico pandémico que se encuentra en Pico Meseta, que a pesar de ello necesitamos aunar mayores esfuerzos para que podamos salir lo más pronto posible de este pico pandémico y que podamos recuperar la economía y la empleabilidad en Valledupar. Además de los moteles y hostales, también seguirán cerrados los bares, discotecas y lugares de baile, los autocines, autoeventos, salas de cine y teatro. Vale aclarar que en Valledupar no hay autocine y tampoco se han programado autoeventos. Otros sectores que siguen cerrados son los villares, los gimnasios y los sitios de juego de azar, como los bingos y terminales de juegos de video. En medio de una riña por supuestos actos de celos, en el municipio de Chiriguaná, cesaron a mujer, recibió varias puñaladas que finalmente le cegaron la vida. Por supuestos actos de celos, una mujer identificada como Beatriz Noguera habría acabado con la vida de Just Lady Milagros Jiménez Rivero, de 33 años de edad, hechos registrados, siendo aproximadamente las 12.30 de la madrugada del domingo 30 de agosto en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Reportaron las autoridades que la víctima de este hecho se encontraba departiendo junto a su esposo y otras personas en una residencia ubicada en la Carrera 2, con calle 4, sur del barrio La Unión. En medio de la riña, Just Lady Jiménez recibió tres heridas con elemento cortopunzante a la altura del toras. La mujer fue trasladada al hospital San Andrés de Chiriguaná, donde finalmente falleció. Entretanto, Beatriz Noguera, de 21 años de edad y de nacionalidad venezolana, fue capturada y judicializada por las autoridades pertinentes. ¿Qué ha pasado con la terna para gobernador del Cesar? Por el momento, nada. No hay luz verde todavía de los nombres que tendrá el presidente de la República, porque así es la política. En mi condición de diputado de la Asamblea Departamental del Cesar, lo exhorto de forma respetuosa a concientizar al secretario de Salud Departamental Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez sobre la real magnitud del COVID-19 en el departamento del Cesar, en varios de sus municipios y en la ciudad de Valledupar. Así le escribió el diputado Quintín Quintero al gobernador Wilson Solano sobre el secretario de Salud. ¿Será que el secretario no está concientizado de la situación grave de la COVID-19 en el Cesar? Según el diputado Ricardo Fidelio Quintín Quintero, el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez estará en Valledupar el próximo 3 de septiembre para analizar el tema de salud y coronavirus. ¿Sería bueno que el ministro trajera algo de platica? ¿Qué tanta falta hace a la salud del Cesar? Tremendo escándalo se formó hace una semana en el municipio de San Diego de las Flores por una fiesta privada en una finca en la vía Los Tupes, al punto que el alcalde impuso comparendo a varios que estuvieron en dicha pachanga. Lo curioso del caso es que dos funcionarios de alto rango de la alcaldía de San Diego estuvieron en la fiesta comiendo y bailando, pero parece que a Cayo Calderón de eso no le informaron. ¿Será que también les impuso comparendos? Bueno, así es la política. Migración Colombia Migración Colombia, aquí en el departamento del Cesar, le ha otorgado a seis ciudadanos venezolanos la salida voluntaria luego que confirmaran que efectivamente estaban de manera irregular en nuestro país. Este es el video que nos han enviado desde Migración Colombia. ¡Aplausos! Seis ciudadanos de nacionalidad venezolana Migración Colombia les otorgó la medida de salida voluntaria por estar de manera irregular en el país y por violar el cumplimiento de las restricciones decretadas por el gobierno nacional para el control del contagio de la COVID-19. ¡Aplausos! Los venezolanos serán trasladados hasta la frontera con Venezuela y de ahí serán entregados al vecino país. Hago una pausa y vuelvo enseguida con otras noticias. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado MinTik. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. ¡Compruébelo! Estimado empresario, recibe un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valleupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe somos todos. consciousness misericordial y a morir que quer tu voz es estar actualizados sin el saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los expertos ¡Suscríbete al canal! Los expertos ¡Suscríbete al canal! El Cesar ha puesto una alta cuota de fallecidos durante la pandemia del coronavirus. Con corta el 30 de agosto, el departamento reporta 286 fallecimientos, de los cuales 190 corresponden al municipio de Valledupar. Según las cifras oficiales de las Secretarías de Salud de Valledupar y el Cesar, en el departamento se han registrado 10.514 casos positivos al 30 de agosto, de ellos 7.879 corresponden a Valledupar. Las cifras de recuperados están en 4.297 en Valledupar y 5.070 en el Cesar. Las autoridades de salud han pedido a los vallenatos y cesarenses que respeten las medidas de bioseguridad, quedarse en casa, lavarse las manos regularmente con agua y jabón y salir a lo estrictamente necesario. La Procuraduría Regional del Magdalena decretó la nulidad de un proceso en contra de la exalcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga. La Procuraduría Regional del Magdalena, actuando en sala de segunda instancia con la Procuraduría Regional de La Guajira, emitió el fallo a favor de la exalcaldesa de La Paz, Cesar, Andrea Doria Ovalle Arzuaga, por el caso de la utilización de una camioneta de la UNP por parte de su hijo. La decisión contra la que no procede recurso alguno se archivará y dejará a Ovalle Arzuaga libre de toda responsabilidad sobre el referido caso de la utilización de un vehículo de la UNP por parte de uno de sus hijos. De acuerdo al fallo, se resuelve declarar la nulidad y dejar sin efecto todo al actuado en contra de la exmandataria y se declara que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Andrea Ovalle dijo sentirse satisfecha con la decisión irrespetuosa de las decisiones judiciales. El excandidato a la alcaldía del municipio de San Diego de las Flores, Pipe Guerra, ha llegado al Gobierno Nacional. Ha sido nombrado director de planeación de la Agencia de Desarrollo Rural. El sandiegano Felipe Enrique Pipe Guerra Olivella se posesionó como director de planeación nacional de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, entidad que se encarga de gestionar y financiar la transformación del campo y crear programas de impacto regional. Gracias a Dios hoy asumo el cargo de director de planeación nacional de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR. Agradecido por la confianza depositada por el señor ministro de Agricultura, Rodolfo C. Navarro, y la presidenta de la ADR, Ana Cristina Moreno. Mi compromiso es contribuir con la transformación de nuestro campo colombiano, dijo el funcionario en sus redes sociales. Pipe Guerra fue candidato a la alcaldía de San Diego Cesar en 2019 con el respaldo del congresista conservador Alfredo Ape Cuello. Cuando conducía una motocicleta en su puesto, estado de embriaguez, chocó contra un poste en esta ciudad, una mujer, y falleció en el lugar de los hechos. Muere tras accidentarse en su puesto, estado de embriaguez. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la calle 14C, con carrera 23 del barrio La Popa, en inmediaciones, al colegio Manuela Beltrán. Allí perdió el control de una motocicleta y chocó contra un poste una mujer identificada como Ana Vélez Rodríguez, quien presuntamente conducía en estado de embriaguez y le faltó pericia, de acuerdo con las hipótesis de la Policía de Tránsito y Transporte de Valledupar. La mujer quedó tendida en el pavimento sobre el andén y sin signos vitales, producto del fuerte impacto sufrido. Ana Vélez Rodríguez era madre de dos hijos. Caleb Ewan ganó la tercera etapa del Tour de Francia. Julian Alaphilippe es el líder de la competencia. El mejor colombiano sigue siendo Egan Bernal, quien espera con ansias la etapa de mañana. La cuarta etapa, donde llega la montaña. Así que todos a hacerle fuerza a los colombianos en el Tour de Francia. Una pausa de comerciales y ya volvemos con más información. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. Corre y hazlo ya. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Las autoridades en el departamento de Cesar han reportado la captura de una persona con marihuana. La policía capturó a un hombre con más de 80.000 dosis de alucinógenos y quien sería el responsable de surtir a expendios de estupefacientes en los barrios de la margen derecha del río Guatapurí. Los hechos se presentaron en la calle 30A con carrera 2 del barrio Villa del Rosario. Se logra la ubicación de un centro de acopio de estupefacientes, el cual surtía diferentes barrios al margen del río Guatapurí. El Quindavid Aguaudo Gamboa, de 24 años de edad, fue capturado en flagrancia y presentó anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Quien tenía anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar y quien ha sido presentado por nuestra fiscalía por el delito de tráfico local de estupefacientes. En esta diligencia los uniformados encontraron 16 paquetes grandes prensados que tenían un peso de 60 kilogramos, 13 bolsas plásticas que pesaron 20 kilogramos cada una y 7 paquetes medianos prensados que pesaron 7 kilogramos para un total de 87 kilos de marihuana. De igual manera, en el mismo sitio incautaron una gramera y un arma de fuego. Y ha sido dictado a través del juez la medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta persona fue presentada ante la Fiscalía General de Navación por el delito de tráfico de estupefacientes. Posteriormente, en audiencia, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Estas acciones se realizan con el fin de atacar la cadena criminal que se lucra con el comercio local de estupefacientes en la ciudad de Valledupar. El Instituto Nacional de Vías y Vías entregó al Departamento del Cesar más de 15 kilómetros de pavimentación en la vía Aguaclara-Gamarra, en el sur del Cesar. El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías y Vías, hizo entrega a la gobernación del Cesar de la pavimentación de 16.5 kilómetros de la vía Aguaclara-Gamarra, con lo cual se mejora la movilidad vial de este importante corredor para la costa atlántica. Para mejorar la movilidad y la conectividad vial al sur del Departamento del Cesar, incrementar la competitividad de los sectores productivos ubicados en esta región del país, el Instituto Nacional de Vías entrega pavimentados y señalizados 16.5 kilómetros de la vía Aguaclara-Gamarra. Ese corredor que hace parte de la transversal Ocaña-Guaclara-Gamarra, se llevó a cabo bajo el estricto protocolo de bioseguridad y en cumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional de avanzar en los proyectos de infraestructura vial que favorecen la equidad y la competitividad del país. Con la que se mejora la seguridad vial y la comodidad para los usuarios que se desplazan por este estratégico corredor vial. Estas obras culminaron con el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en obra para contrarrestar los efectos producidos por el COVID-19. Estos 16.5 kilómetros de vía completamente pavimentados, señalizados y recuperados en tramo de calzada sencilla, incluyeron el refuerzo de la estructura de pavimento en 7.7 kilómetros, el mejoramiento de 2 kilómetros de vías, la rehabilitación de 800 metros, así como el mantenimiento y el fresado de 6 kilómetros, con lo que se generaron 255 empleos directos e indirectos en el área de influencia del proyecto. Corpo Cesar ha impuesto sanción al municipio de Valledupar por violación a las normas ambientales. Por no intervenir la margen derecha del río Guatapurí y no darle un tratamiento adecuado a los desechos sólidos que se encuentran en esta zona, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar surtió un proceso sancionatorio ambiental en contra de la Alcaldía de Valledupar, consistente en una multa por 1.907 millones de pesos, además de una medida compensatoria para la realización de un plan de reforestación en la zona, que ha sido afectada por la mala disposición de los residuos sólidos. El proceso en contra del municipio de Valledupar por la inadecuada disposición de los residuos sólidos inició atendiendo el requerimiento del procurador ambiental Camilo Vence de Luque, quien solicitó la visita de inspección técnica de funcionarios de Corpo Cesar para verificar el estado actual de la zona. Luego de la inspección técnica realizada por profesionales de la corporación, en la que se pudo evidenciar que a pesar de que en el mes de junio del año 2018, desde la Oficina Asesora de Planeación Municipal se habían realizado trabajos orientados a darle solución a la problemática, no se ejerció el debido control por parte de la Administración Municipal para que la ciudadanía hiciera la disposición adecuada de residuos sólidos, no solo en esta zona, sino en otros sitios, de tal manera que estos desechos caen directamente a la vertiente del río. La corporación espera que de esta forma se dé pronta solución a este problema, que infortunadamente se replica en otras poblaciones a lo largo de su cauce. La hija de Cález Morales ha seguido la senda de su padre y ha presentado en las plataformas musicales una nueva canción. Veamos de qué se trata. El Pirata, la canción de Catherine Alien Morales, es una combinación contundente de ambientes sonoros que invitan a explorar la nueva música desde versátiles composiciones de su padre Cález Morales, acompañadas de diversos recursos musicales. La joven artista juntó su talento musical y sus gustos para desarrollar este sonido auténtico, inspirado en el romanticismo, la poesía y el amor desde la mirada más íntima y cercana del intérprete. El Pirata tiene un sonido que mezcla lo sobrio y elegante de la música clásica y a su vez, también lo apasionado y sentimental que evoca la música pop. El juego de percusiones que hacen parte de la música vallenata y de ritmos caribeños agregan un toque único que da la cuenta de la propuesta original que se ofrecerá a todo el público. La canción está disponible desde este viernes 28 de agosto de 2020 en YouTube y hace parte de un álbum titulado Legado, en el que se presentarán 10 canciones de la autoría del mismo Cález Morales, con arreglos inspirados en el también desaparecido Leonardo Gómez Jr. y que estará disponible en todas las plataformas digitales a finales del mes de septiembre. Terminamos esta emisión de RTA Noticias, vamos a regresar mañana como siempre a las 6 y 30 de la tarde. Estamos en todas las plataformas digitales. A todos, muy buenas noches. RTA Noticias